Hola Aigan, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tania y el día de hoy les voy a enseñar cómo lograr tener un pestañón, que se les vea un pestañón tupido, negro, bien chinas las pestañas, largas, aunque no las tengas, aunque las tengas de aguacero, con estos 7 tips que les voy a dejar ahorita, se los juro que va a parecer que tienes un pestañón sí o sí, o sea, no hay de otra. Si lo haces bien, si lo haces con paciencia, como les voy a enseñar, con estos truquitos, porque hay truquitos, la verdad, y saber qué productos utilizar, se los puedo asegurar que van a lograr tener un pestañón, un ojo árabe, padrísimo y precioso. Entonces, vamos a empezar con el tutorial. Antes de todos los pasos y todos, les recomiendo estas gotas Lumify, que son excelentes, acuérdense que todo va a estar abajo en la caja de descripción, porque pues luce mucho más bonito un ojo blanco, ¿no? Paso número 1, vamos a utilizar un delineador en gel, porque estos se secan al momento de aplicarlo, y no se te mete al ojo y no se chorrea. Este es de la marca Bobbi Brown, pero acuérdense que todo va a estar abajo en la caja de descripción. Delineador, por adentro del ojo. Esto nos va a dar un efecto de que se vea el ojo como más profundo, vean, un ojo delineado y uno sin. Paso número 2, tener un buen enchinador de pestañas, oigan, tiene que abrirse todo completamente, no como unos que quedan como que hasta la mitad y que sientes que no se abren todos, se abren todos. Abajo les voy a recomendar el mejor, que es el de la marca Kevin O'Kwan, es buenísimo. Y el chiste es que te agarre todas las pestañas. Ahora un tip, si las tienes para abajo por completo, así de aguacero, lo vas a calentar con una secadora. Son 3 o 4 segundos, dependiendo de qué tan potente esté tu secadora, y lo que vas a hacer es la prueba de fuego, te la vas a poner aquí en la muñeca, te vas a tocar para que no esté muy caliente, tiene que estar calientito, para que no te vayas a quemar el párpado, ni el ojo, ni nada, aguas, nada más calientito. Acuérdense, volteas hacia abajo, que agarre todas las pestañas, desde la de hasta acá, hasta la de adentro. Y así podemos ver cómo se va viendo un ojo enchinado y otro sin enchinar. Ahora el otro. Si no quieren utilizar el método de la secadora, oigan, si les da miedo, lo que sea, es muy importante que sí duren enchinándose las pestañas, unos 30 segundos, de 30 segundos a un minuto, para que realmente se quede en chinas, o sea, realmente se logre ese efecto. No es nada más una enchinada, como sale así de que todos lados de que tic, tic, y listo. No. Es estar ahí 30 segundos a un minuto. Paso número 3. Va a ser ponerte un buen rímel de pestañas, y tiene que ser un buen rímel que sea a prueba de agua. Yo les voy a recomendar este de MAC, que se llama Up for Everything. Se los voy a poner abajo en la caja de descripción. Es excelente. Y otro tip es que hay que tener listo el aplicador. Vamos a sacarlo y le vamos a quitar todo el exceso. Inmediatamente, cuando termines de enchinarte la pestaña, ya tiene que estar lista tu varita. Limpie todo para ponértela, para que no se nos vaya a bajar ese chino. Entonces, inmediatamente, desde acá abajo, cierro el ojo arriba. Arriba ya no pongo tanta fuerza, sino que abajo es donde me enfoco, y ahí ya cierro la pestaña, y como que solito se deslice el rímel. Aquí está para que vean la diferencia de un ojo y el otro ojo. Y vamos ahora a aplicarlo del otro lado. Acuérdense, recién me termino de enchinar la pestaña, le doy otra enchinadita, si no, así ya rápida. Y inmediatamente entro con la varita, con el rímel a ponérmelo, para que no se vayan a bajar las pestañas. A mí me gustan para arriba, pero hay gente que les gusta hacerse los más para heladito, para que sea más como el cat eye, ¿no? Entonces, eso sí ya es de cuestión de gustos. A mí me gusta hacer ribas. Ahora, si lo queremos súper potente, así para una boda o algo así, oigan, nos las vamos a volver a enchinar sin calentar el enchinador. Así, los metemos todos porque van a estar largas y todo. Y le damos otra enchinadita. Y nos lo quitamos muy despacito porque se pega. Esto tiene que ser antes de que se nos seque el rímel, ¿ok? Nos vamos a dar otra pasada, para que queden bien potentes. No se preocupen si quedan grumitos o no, porque ahorita los vamos a separar. Nos vamos con el otro ojo y hacemos lo mismo. Lo voy a limpiar, primero que nada el enchinador lo voy a limpiar. Ya que está bien limpio, lo abro, meto todas mis pestañas ahí y enchinamos otra vez. Y lo quito despacito, lo voy despegando despacito, para que no me vaya a arrancar ninguna pestaña. Despacito, se quita y ya quedan súper mega chinas. Nos vamos a dar otra capa. Voy a utilizar ahora el separador de pestañas. Entonces les digo, no se preocupen si les quedaron grumitos, lo metemos. Nos va a ir separando esos grumitos, esas pestañas, para que se vean mucho más naturales y no queden así todas pegostiosas, ¿no? Oigan, si no tienen separador de pestañas, o sea, el chiste es que sea de metal. Mucha gente utiliza una aguja. Lo puedes hacer, pero pues corres el peligro de picarte el ojo. La verdad, yo sí considero que es una buena inversión. Este me costó como 100 pesos en Amazon, te llega de un día para otro. Y te separa súper bien las pestañas. Sexto tipo, oigan, va a ser usar un rímel diferente para las pestañas de abajo de los ojos. Pues tenemos que usar uno que tenga la varita más delgada y que no se te vaya a caer todo, que no se te chorre ni nada. Este es de la marca Thrive. Todo se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Pero les quería mencionar eso porque sí tiene que ser un rímel diferente para las pestañas de abajo para que no parezcamos mapaches y que se nos caiga todo aquí el grumo, ¿no? No, la verdad sí vale la pena tomarse su tiempo si es algún evento importante o algo así porque pues sí se tarda uno, ¿no? Haciéndose las pestañas bien. El último paso, oigan, se van a poner delineador en la línea de agua de la pestaña de arriba para que parezca que las tenemos mucho más tupidas y nos dé como que ese efecto de pestañas postizas, por así decirlo, ¿no? Entonces vas a agarrar un Q-tip, lo vas a chupar o mojar en agua como quieran. Yo lo chupo, es la verdad, porque si no se te puede pegar en el ojo y en las pestañas, entonces levantas el Q-tip, levantas así tu línea de agua y la vamos a rellenar de negro, con cualquier delineador que sea de su preferencia y rellenamos toda esa línea de agua de negro. Quiero que vean la diferencia. Aquí está este ojo con la línea de agua y aquí está este ojo sin la línea de agua. Así como que te llora un poquito el ojo, la verdad, esto no es para todos, pero es un segundo y la diferencia que hace yo creo que sí vale la pena. Ese sería el último paso para tener un pestañón, que parece que tienes un pestañón cuando realmente no lo tienes, o sea, sacarle el mayor provecho a tus pestañas, pero el último tipo de ganas es que utilicen un suero en la noche. Yo utilizo este que es de Revitalash, Revitalash en español. También he utilizado el Evo Eye y el M2, son muy buenos. Ahorita este es el que tengo y literal es un aplicador que es así como si fuera un delineador de ojos. Cierras el ojo y te lo aplicas como si fuera un delineador de pestañas, así. En la noche, antes de dormir, es lo último que haces y te dura aproximadamente seis meses este. Pero sí les recomiendo mucho, sí sirve mucho. He visto muchas personas que han utilizado suero de pestañas y que se las alarga grueso. Ok, oigan, esto es todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda o comentario, por favor, déjenmelo abajo y yo se los contesto feliz de la vida. Acuérdense que todos los productos mencionados en este video van a estar aquí abajo en la caja de descripción, en esa V miniatura que ven ahí. Ahí denle clic y se van a desplegar todos los links para que ustedes nada más le den clic y puedan ver información acerca del producto, si lo quieren comprar o no. Pero ahí va a estar absolutamente todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.